¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, estos son uno de mis últimos videos Si no el último Porque ya el jueves 18 de noviembre De 2021 me presento Porque quizá hay personas que en el futuro Están viendo esto y bueno Hoy estamos a Martes 16 de noviembre Y bueno, quería decirles que Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por esos mensajes que me dejan Por las dudas que también me dejan Gracias a algunas dudas de ustedes También yo he podido recopiar información nueva Que dejándola aquí en internet Puedo ayudar a muchas más personas Que ese es uno de mis objetivos principales Simplemente espero que Esa información que está allí Le den bastante valor Mucho, mucho valor En mi canal Ya van como 80 videos Entonces recuerden que algunas de las preguntas Que me hacen hasta en alguno de los videos Solamente tienen que ir a los viejos Videos de hace 3, 4 meses En donde explico cosas importantes Documentos Pruebas que se hacen Todo sobre la legión extranjera Por eso la lista de reproducción se llama así Todo sobre la legión extranjera francesa Así que echen un ojo Un ojo A los últimos videos nuevos también Para los viejos suscriptores Que quizá nos adapten Y este primer video que estén viendo También es importante eso Y bueno ya me siento preparado Quiero ver como estoy en las pruebas Si las supero Si no las supero Ponerme a pruebas Que eso es lo que espero Y demostrar una buena personalidad Que daño a la legión A ver que pasa Otra cosita El tren para Para Ubañe Yo vivo en Bram Al sur de Francia Y bueno me costó 29 euros Eso depende Si lo compras en línea Te puede salir un poco más barato Que si lo compras en En dinero en efectivo Una cosa que es importante Para decir Que otra cosa También quiero decirles Si ve que no le respondo Los mensajes O No le mando El correo Donde había hablado Aquella vez Sobre que le iba a mandar Psicotécnicos Es porque estoy en la legión Ok Así que Entiendanme por ese lado Quise ayudarle lo más posible Aquí En En mi parte de civil Y bueno Otra cosa también Que también quiero decirles Prepárense bien Entrenen todas las partes Por igual Esto ya siempre lo digo Entrenen su parte física Correctamente Entrenen su parte mental Su parte del idioma También es importante No dejen nada Por Por Resolvido Y no piensen que Porque están muy bien físicamente No va a haber problemas Con los psicotécnicos No O sea Tienen Que estar completamente preparados Para que estén confiados Recuerden que la confianza Viene de la preparación Mientras más preparados Ustedes estén Más confianza Van a tener Y es lo que pasa conmigo Yo cuando Estaba comenzando Entrenar y a practicar Me sentía Desconfiado Pero por eso Porque decía Será que iría a pasar Las pruebas Y eso Pero ya ahorita Me siento más confiado Me siento mejor Lo importante Lo importante es darlo todo Darlo todo Y no te quedes con cargos De conciencia ¿Ok? Hay muchas preguntas Que ustedes me hacen Y han sido respondidas En algunos videos En donde respondo preguntas Búscanos por ese nombre Es respondiendo preguntas Sobre la legión extranjera Francesa Para que no se queden Con dudas Y bueno Casi que ya este video Es algo Finitorio Para este proceso Que ha sido largo Para mi Siempre ha habido obstáculos Pero bueno Así es como Haces la vida ¿No? O te puedes caer Con los obstáculos O lo superas O lo pasas por un lado Tú ves como Como lo Vas acatando Así que eso chicos Espero que Como les dije antes Se preparen bien Tienen la información necesaria Cosa que yo no lo tenía Cuando me Cuando quería Por algún sentido Prepararme Había informaciones Pero muy básicas Cosas que ya decía La legión extranjera francesa La página de la legión Y lo que decidí Fue como complementarla Complementarla Para tener una idea Un poco mejor Responder esa duda Que uno le pasa Por la cabeza Y eso Ok Otra cosa que también Quería decirles Es que No importa que el Pasaporte que tengan Tenga dos o un año Para que se venza Igual se lo aceptan A la legión No hay problema por eso Ok También me gusta Hacer estos videos Porque claro Me puedo ver en el En el futuro A ver que hice En este preciso momento Y claro Uno hace lo que Uno siente que es correcto En este momento Quizá en el futuro Uno piense que Ah no Hice esto mal Hice esto Hice esta cosa mal Pero bueno Solamente lo dice la experiencia Así me pasa ahorita Cuando veo videos Que hice hasta tres meses Digo Fuera dicho mejor esto Fuera dicho mejor lo otro Pero bueno Hay que correr el camino Para tener la experiencia Es imposible No haber aprendido Lo que tengo hoy En la mente Si no fuera por el Por ese proceso Que duré Practicando eso Así que espero Que se cuiden Y hasta la próxima Chegamos A la próxima Chegamos Gracias.